Jesús, aquí me sé de forma real, te pido un poco más de fe y gloritará. Y así en mí, poder ser dita de compartir contigo, el milagro más grande de amor. El milagro de amor tan infinito, en que tú y Dios me acerco, donde quiero entrar en mí, para entrar en mí. Y el milagro de amor tan infinito, en que tú y Dios me olvidarás, de tu gloria y de tu majestad por mí. Hoy vengo llena de alegría, a recibirte en esta Eucaristía. Señor, te doy gracias por tu amor de esta seda, porque aunque no soy digna, visitas con mi amor. El milagro de amor tan infinito, en que tú y Dios me acerco, donde quiero entrar en mí, para entrar en mí. El milagro de amor tan infinito, en que tú y Dios me acerco, en que tú y Dios me acerco, en que tú y Dios me acerco, donde quiero entrar en tu vida, para entrar en mí. El milagro de amor tan infinito, en que tú y Dios me acerco, donde quiero entrar en tu gloria y de tu majestad por mí.